Está llegando una noche detonante, el poder de uno de los mejores DJs de toda Latinoamérica Se comienza a sentir, este sábado 19 de septiembre, 5520, el disco te presenta DJ Tarcomisar, en acción ¡Suscríbete y activa! Directamente desde Salta, en una noche impresionante Con todo el show, Tarcomisar en acción Presentándote sus últimas producciones de Audio Killers Junto al mega show de Killer Man, el robot LED de Number One Más la potente animación de Fran Ruiz, la voz oficial de Audio Killers Una noche alucinante de pura fiesta En la disco que hace explotar tu noche Además, fiesta aniversario de la disco Y un mega anticipo de la primavera Este sábado 19 de septiembre, 5520 disco te presenta A Der Comisar, en acción Una noche impresionante Auspicia Van Weyssen Avenida Esteban Carranza Norte Andalgala Catamarca